Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Les envío un enorme saludo, un enorme abrazo. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Como ya saben algunos, este podcast lo voy grabando donde sea que me encuentre, porque creo que no hay que ser tan perfeccionistas con las cosas. Simplemente es poner acción y eso es uno de los mensajes que quiero dar. O sea, go to the point, let's go to the point. Y tomando esa frase, let's go to the point, vamos a irnos a lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de la escalera de valor y cómo a veces nosotros perdemos esa idea de ir... Primero, ¿qué es la escalera de valor? Vamos a hablar de qué es la escalera de valor, para los que no conozcan la escalera de valor. Y cómo a veces nosotros perdemos el hilo con la escalera de valor y solamente nos enfocamos en un solo nivel de la escalera de valor. Y quizá por eso o no convertimos bien o no vemos el valor real que le podemos sacar a un cliente. Así que para las personas que no me conocen, mi nombre es Rod Ross, soy marketer digital, ayudo a empresarios y a influencers a crear plataformas educativas, funnels, email marketing, facebook ads y estrategias de marketing. También hago rental arbitrage, renta de propiedad, las amueblo y las pongo en Airbnb. Ahorita tengo dos y vamos por una tercera. Que, by the way, he estado pensando en una tercera, pero de varias unidades. Estuve escuchando algunos podcasts de algunos influencers y ya les contaré, ya les contaré también al respecto de ese tema. Pero hoy vamos a hablar acerca de la escalera de valor. ¿Qué es la escalera de valor primero? Primero, ¿qué es la escalera de valor? Prácticamente la escalera de valor la conocen en marketing como los niveles de servicio que tú puedes ofrecer en tu nicho de mercado. ¿Ok? Se dividen en tres. O así es como lo han dividido en tres. Lo dividen en do it yourself. Hazlo por tu propia cuenta. Done with you. Lo hacemos contigo. Y done for you. Nosotros nos encargamos. Hazlo por tu propia cuenta. Lo hacemos contigo. Te llevamos de la mano. Y el último nivel es nosotros nos encargamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué ejemplos hay de esto? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un gimnasio. La membresía que pagas para el gimnasio. Tú vas, pagas la membresía, 25 dólares, 700 pesos, 800 pesos, la membresía. Pero no te incluye el, o sea, los 25 dólares no te incluye el entrenador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te incluye? Simplemente tú vas y te pueden hacer ejercicio. Por eso se llama hazlo por tu propia cuenta. ¿Verdad? Cuesta muy barato. Muy bien. El segundo es done with you. En este caso vendría siendo la membresía más el entrenador que te va a estar llevando de la mano para que tengas mejores resultados. Obviamente, el precio aumenta. Puede ir de 100 dólares a 200 dólares. ¿Ok? Dependiendo, ¿verdad? Del entrenador y lo que ofrezca el entrenador. Y el tercero es done for you. En este caso, en el done for you. Oigan, by the way, si se están fijando. Estamos haciendo que el mismo cliente tenga más valor en el transcurso del tiempo. Y eso se llama Customer Lifetime Value. CLB. El valor de vida de un cliente. ¿Ok? Vamos a hablar de eso en breve. Pero si se están fijando, ese cliente se le está sacando mayor beneficio en cada uno de esos niveles de la escalera de valor. Y así es como lo podemos ir definiendo en la escalera de valor. ¿Por qué? Porque hay más involucración. Te involucras más con el cliente. Hay más intimidad con el cliente. En el tercero, un ejemplo del tercero, de done for you, o lo hacemos por ti, vendría siendo, por ejemplo, yo me encargo de ir a otro gimnasio y yo me encargo de crear una promoción para llenarte tu gimnasio. Yo me encargo de crear una estrategia y yo utilizo mi recurso. Nosotros nos hacemos cargo de todo y llenamos tu gimnasio. Y me quedo con un porcentaje de las ganancias o si no de todas las ganancias del primer mes. ¿Se fijan? ¿Qué otra manera podría ser? Vamos a poner, por ejemplo, con un curso. El curso podría ser un video grabado, do it yourself. O más bien, un curso grabado, do it yourself. Simplemente vas, compras el curso. Podría ser un curso de un dólar hasta 97 dólares, hasta 150 dólares grabado. ¿Ok? Pero no hay seguimiento. No hay de tu parte. Simplemente es un curso que está ahí, vas, lo compras, pero tú no estás ahí apoyando. ¿Ok? Luego, tenemos el siguiente nivel. En el siguiente nivel, lo que puedes ofrecer es el curso grabado más sesiones virtuales de acompañamiento. Webinars al mes, un webinar a la semana, pero sesiones virtuales de acompañamiento. Bueno, ahí ya estamos subiendo la escalera de valor. Puede ser que la persona haya entrado con un precio más barato en nuestra escalera de valor, con uno de 10 dólares, de 5 dólares, pero lo hemos elevado a otro precio. ¿Ok? Y estoy poniendo a otro precio porque ahorita les voy a explicar algo con respecto a estos niveles. Anteriormente yo había leído en un blog que estos niveles tenían como un rango de precio, pero estaba equivocado. Y ahorita les voy a explicar por qué estaba equivocado. Y muchas personas lo ven de esa manera. Entonces, lo hemos llevado ahora del curso de 10 a 100 dólares. En ese sí estaría de acuerdo que al menos 100 dólares o 150 dólares podrías cobrar. O sea, máximo 150 dólares podrías cobrar sin tú involucrarte tanto. ¿Ok? Más bien sin involucrarte. El do it yourself, hazlo por tu propia cuenta. Ese sí. Ese yo recomiendo que al menos esa cantidad hasta ahí lo puedas poner. Más arriba no. Más arriba ya pasaríamos a done for you. Done with you. Lo hacemos contigo. ¿Ok? Entonces, en lo hacemos contigo es el curso más las sesiones virtuales. Y luego, en la próxima escalera de valor es done for you. En este caso, digamos que ahora ya le enseñaste, ya está generando los resultados que tú le dijiste que ibas a generar. Ahora vamos a entrar a la parte de un servicio. Nosotros estábamos enseñándole cómo lo hicieran por su propia cuenta. Pero en este caso, ahora es el mismo cliente que entró ahí contigo, ahora quiere que nosotros hagamos la plataforma o la estrategia. Entonces, lo subimos a la próxima escalera de valor, donde nosotros, con nuestro conocimiento, con nuestras herramientas, instalamos y nos hacemos cargo. ¿Ok? Ahora, aquí va lo que descubrí con respecto a estos niveles. Y que no van atados a un precio. Probablemente lo escuché o lo leí en algún blog de Teachable o de Udemy. Donde ponían estas recomendaciones de los precios. Probablemente en Teachable. Hay unos cursos dentro de Teachable que te hablaban acerca de cuánto era lo que tenías que poner del precio. Y te decían, siempre empieza con 97. Ahí. Y luego que si eran de más, dependiendo de cuántos videos tenía tu curso, le ibas a poner 500. Y luego que si tenía más contenido. Había, de hecho, no sé si era en esa plataforma. Pero me acuerdo que había una calculadora donde tú ponías ahí todos los... Ah, era en un curso que compré. Había una calculadora y te decía más o menos el rango. Y es que lo que pasa, no sé si ustedes se han dado cuenta. Que muchos de los gurús que venden cursos en internet, los venden en 997. ¿Verdad? El único detalle es que estas personas están compitiendo en precios. Y aquí es lo que descubrí. ¿Tú puedes cobrar aún más con un done with you? Con un lo hago contigo. Siempre y cuando haya una discrepancia en el valor que estás ofreciendo. ¿Por qué? Porque si tú estás ofreciendo ganancias 10 veces más con el done with you. Lo hago contigo. Puedes cobrar más basándote en el valor que vas a generar. ¿Ok? No simplemente te vas a quedar en los 500 o los 997 dólares. Si el valor de lo hago contigo tiene mayor impacto, no te quedes en esos números que todo el mundo utiliza. Llévalo a un máximo nivel. Por eso tienes que crear una oferta que tenga mucho valor. ¿Qué me refiero a que tenga mucho valor? Que ofrezca más cosas simplemente. No voy a entrar en el tema de la oferta. Quizá después hablemos acerca de este tema. Pero que tenga más cosas, que solucione más cosas que la otra empresa no esté solucionando. Pero que no utilices de tu tiempo. ¿Verdad? Porque ya entraríamos a el otro nivel. Porque si se dan cuenta, en el próximo nivel ya utilizas de tu tiempo, de tus recursos. Y quizá en este nivel no sea escalable el negocio. Puedes cobrar más. Definitivamente. Lo puedes llevar a ese nivel. El único detalle de ese nivel es que lo más probable es que no sea escalable. ¿Ok? Entonces. No te vayas por los precios que ya existen en el mercado. Sino que ve exactamente la oferta que tienes. Y en base a eso, puedes ofrecer un precio. Mejora la oferta que tienes. Da más. O sea, da más valor. Y puedes aumentar los precios. Nuevamente. Revisa cómo está tu escalera de valor. Voy a poner otro ejemplo. Este es un ejemplo que también se conoce mucho. El tema de los dentistas. Los dentistas te ofrecen un servicio de bajo costo. Para atraerte. En este caso sería limpieza dental. Por ejemplo. Luego de la limpieza dental. Te ofrecen un blancamiento. Y ahí es otro servicio adicional. Que cuesta un poco más. Porque hay más valor. Digámoslo así. O hay una percepción de valor mayor. Para el cliente. Hay una percepción de valor aún más. Con el tema de los brackets. Hay una percepción de valor aún más. Con el tema de las cirugías. Entonces si se fijan. La escalera de valor. El servicio que se está ofreciendo. Va a ir incrementando. Y por lo tanto. El cliente. No solamente se está quedando con el precio. Que le diste al principio. Vale toda tu escalera de valor. Ok. Ahora. ¿Para qué nos ayudan estos precios bajos? O. ¿Cómo es que he visto. Que utilizan. Estos precios bajos también. En otros lugares. Nos ayudan. A. Costear. La adquisición de un cliente. ¿Por qué? Si. A ti te está costando. Pagar publicidad. 20 dólares. Para conseguir la venta de un libro. Pues entonces estás consiguiendo. Un cliente. Prácticamente gratis. Eso se llama break even. Donde. Lo que te gastas. Termina siendo igual. A lo que ganas. En palabras mexicanas. Se llevaría. Que dar tablas. Ok. Pero. El secreto aquí está. Con estos tipos de niveles. Es que. Estás creando. Una lista de clientes. Al cual. El tiempo de vida del cliente. Se le puede sacar mayor beneficio. Mientras lo va subiendo. Por la escalera de valor. Ok. ¿Se entendió hasta aquí? La importancia de ver. Cómo está hecha la escalera de valor. Y cómo. Cómo. Buscar crear. Diferentes niveles de valor. Para tener. Mayor beneficio. De. Nuestro cliente. Así que. Pon mucha atención. En cómo tiene la escalera de valor. Tampoco. No. Eh. No elimines. O no te sentes. Esto lo he visto muchas veces. Muchas personas. Se quieren centrar. Directamente. En el producto. Estrella. ¿Verdad? El único detalle. Es que. No hay. Una nutrición. De. El prospecto. Cuando entra. Por. La parte de la escalera de valor. Entra para reconocerte. Para saber quién. Eres. Para saber a qué te dedicas. Y ganarte la confianza. Entonces. Una vez que entra. A tu lista. De correos electrónicos. Una vez que entra. A tu lista de contactos. Lo puedes elevar. A la escalera. A la. A la siguiente nivel. De la escalera de valor. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Cuando. Cuando. Cuando simplemente. Estamos atacando. Como que el producto premium. Estamos a lo mejor. Eh. Gastando dinero de más. Porque no estamos haciendo el break even. Con los primeros niveles de la escalera de valor. Así que. Si. Si. Has descuidado. Los primeros niveles de la escalera de valor. Te recomiendo que. Vuelvas a analizar. Cómo está. Tu servicio. De adquisición. De clientes. Y. De tal manera. Que revises. Una vez que. Que encuentres esos primeros pasos. De cómo llega tu cliente. A ti. Analiza. Ahora. La conversión que vas a tener. ¿Verdad? Así que. Esto era todo lo que le quería comentar. Los. Tres niveles de. La escalera. De valor. Do it yourself. Hazlo por tu propia cuenta. Lo hago contigo. Te llevo de la mano. Done for you. Done with you. Y el done for you. Nosotros nos encargamos. Nuevamente. No significa. Que estos. Solamente el primero. El primero. Regularmente. O una recomendación. Es que lo pongas. Desde un dólar. O gratis. Hasta 97. No ofreces servicio. Personalizado. No ofreces nada. Ok. De ahí para arriba. Los dos. Siguientes niveles. De la escalera de valor. Deberán. Estar. Regidos. No sé si se dice así. Por. El valor. Que tú vayas a estar. Ofreciendo. El valor. Que le vayas a estar. Entregando. Y obviamente. El valor. Que perciba. Verdad. La persona. Que va a estar. Contratando. Tu servicio. Ok. Y hasta aquí. Esto sería todo. Por el día de hoy. Yo sé que. Algunos. Están esperando. La segunda parte. De. La historia. De PR. Cuando me quedo. Sin dinero. Y llego a Puerto Rico. Próximamente. 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 Se las estaré compartiendo. Así que. Gracias por escucharme. Si. Te gustó este podcast. O si conoces a alguien. Compártelo con tus amigos. Sígueme en las redes sociales. Como. Robros. Is amazing. Y. Nada. Los estoy viendo. En una próxima ocasión. Bye. Chau. 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 Chau.